¿Qué tal amigos? Muy buenas, qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en el podcast de Juan López, bienvenidas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, un gratísimo placer de podernos encontrar aquí para conocer a nuestros invitados, que siempre están todas las semanas, y que nos dicen qué les gusta, qué no les gusta, por dónde les gusta, por dónde no les gusta, pues nosotros estamos felices de la vida, de siempre traer personalidades de nuestro país. De diferente índole, ¿no es cierto? Cultural, deportivo, artístico, pues, de todo. Y ahora, nada más y nada menos, me pongo hasta medio nervioso, tengo una muy buena amiga, pero muy buena amiga, que nos conocemos ya hace muchos años, y que hoy vamos a conversar, pues, de temáticas de su vida, de su pasión, del trabajo, de todo lo que ella ha vivido durante todos estos años, y cómo ha llegado a ser lo que actualmente ella es. Una artista, artista, vea, para mi gusto, pues, de primera. ¿A quién me refiero? A mi querida amiga Monse Radas, tú y yo. Bienvenida, Monse, qué gusto tenerte aquí en nuestro podcast, grato placer. Muchas gracias, al fin se dio. Al fin se dio. Ya sabes, cuando las cosas tienen que ser, son. Son, tiene que ser. Es el momento, y a los años que te veo. A los años que nos vemos, ¿no? Pero no te ha pasado un día, solo te has puesto interesante con esas canas. Ah, carambas, ¿no? Así, entradita, empezamos con todo. Qué gusto de verte, Monse, querida. Sí, te veo también muy elegante, por cierto, te veo muy bien, este, muy guapa además, se te ve, muy conservada, te diré. Qué bueno, ¿cómo te mantienes? Buena mano, mía, propia. No le voy a dar el crédito a nadie. Auto, auto, auto. Autogol. Autogol, ya, ya, muy bien, qué bueno. Este, Monse, qué gusto que estés aquí con nosotros. Te hemos visto muy activa en las diferentes presentaciones que tienes. Siempre estás realizando obras, una tras de otra, vamos a empezar desde allá. Y estás, pues, enlazada en todos los teatros, casi de, casi de todo el Ecuador, me atrevería a decir, ¿no cierto? Actualmente estás con una nueva presentación, ¿no es cierto? Estás sacando todo lo diabla que tienes dentro de ti. Cuéntame, empecemos por ahí. Bueno, sí, estoy ahorita con este proyecto que nació este año, un poquito, sí, bueno, por la pandemia, pospandemia, digamos, entre comillas, porque sí, la pandemia, pero, pero con este tema de, de, se llama María la diabla, es un personaje que surgió un día, verás, cocinando, porque. En tu casa, vos sola. Sí, estaba cocinando, y yo me llamo María Monserrat. Ajá. Entonces, dije, qué diablaza que soy, ve, hace hasta cocinar. Dije, qué bueno, qué buen nombre, María la diabla. Y comencé a pensar en ese personaje, y fue realmente un caballito de batalla, porque comencé a hacer un experimento en el Teatro Casa Toledo, de solo improvisar, solo subirme ahí con ciertas ideas en la cabeza, ciertas, y comenzar a botar temas sobre la marcha. Dije, bueno, este es como un chongo, porque es, 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 el personaje es, es una señorita tipo burlesque, cabareta, así. Entonces, el lugar es un chongo, pero claro, todo tiene una metáfora, ¿no? El chongo para mí representa el, el estadio en el que estoy transitando ahorita, y es como, cómo te puedes apropiar ya de tu propia, de tu, de tu, tu existencia sin necesidad de nadie más. Es decir, ya voy a cumplir 50 años, entonces, ya no necesitas que nadie te reconoce, porque vos mismo te reconoces, ya no necesitas que nadie te apruebe, porque vos mismo te apruebas. Y, y el chongo para mí es como decir, soy la dueña de mi propia vida, la dueña de mi propio chongo. Esa es la metáfora. Haces varias analogías y metáforas dentro de la obra. Exacto, la y fue creciendo, le hice como un poco como para stand-up en algunos lugares alternativos, pero luego el personaje me pidió más, y este rato tengo una puesta en escena increíble, porque a mí me gusta mucho hacer show, o sea, yo soy una show woman, eso es ya evidente, no puedo evitarlo, y me gusta el espectáculo. De hecho, no es stand-up, lo que yo hago es una mezcla de un compendio de un montón de cosas que yo he aprendido durante mi vida, el trayecto de mi vida. Entonces, es eso. Hoy en día es un gran espectáculo que está en el teatro del escala shopping durante este mes, y el mes de septiembre, y posiblemente, digamos, agosto y posiblemente septiembre. Oiga, y bien que dices tú, que tú eres una show woman, y en realidad todos los montajes que vos haces, oye, te quiero decir, hay una cosa que yo admiro de vos, que es la cantidad de energía que tú irradias en la tarima. O sea, realmente, primero que tus shows son largos, y tienes que tener, o sea, me cuesta, yo he hecho humor también de alguna manera en presentaciones y demás, pero, o sea, ni a los talones tuyos, porque tú les mantienes al público arriba, y les mantienes con la atracción del humor y todo lo demás, que realmente es una fortaleza tuya y una destreza que tienes. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Porque son horas que estás ahí, dale, y dale, y dale, y hablando pura pendejada, pero a mil, y a todo mundo le llega, ¿no? O sea, realmente es una fortaleza tuya. Sí, yo creo que es el training, así de tantos años, de estar ahí, 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 ahí. Y es la experiencia. Sí, es la experiencia. Pero y también esta cuestión energética es porque me encanta lo que hago, entonces es como me apasiona, es el único lugar donde yo creo que en verdad soy yo, porque el resto del tiempo, es el único lugar donde no eres un personaje en el escenario, el resto del tiempo te pones máscaras, el resto del tiempo no eres auténtico, en el escenario te toca porque... Eres vos mismo. Sí, te transparentas, por lo menos en mi caso, yo siento que hablo de mis propias vivencias tan profundamente que me transparento y eso es lo que se transforma, esa energía ahí, y de compartir, y entonces también el público, como hay esta identidad, me regresa con todo ese feedback y entonces la energía ya no es solo mía, la energía es del conjunto humano que está ahí, entonces eso es hermoso. Te energiza tu propio público. Sí, total, es una catarsis con el público. Una catarsis, ¿no? Estás haciendo lo que te gusta. Amo lo que hago, entonces por eso creo que es una pasión, así que va, subirse ahí, va, no hay nada que me proyecte más que el escenario, creería yo. ¿Te sientes realizado, te sientes feliz? Sí, totalmente. ¿En la parte profesional, no? O sea, en todo, porque como persona yo creo que tienes diferentes aspectos y roles que cumples y propósitos en la vida, pero hay misiones también, ¿no es cierto? Y hay esto, el para qué viniste, por qué viniste, creo que lo estoy haciendo bien, porque creo que más allá de la profesión que hago, desarrollo o desempeño, es que yo vine para, yo siento que tenemos este propósito de evolucionar y de seguir creciendo como personas, entonces. Tú lograste llegar a ese nivel. O sea, mi camino espiritual es lo que me sostiene, y yo sé que vine aquí con un propósito claro de evolución personal y de, ojalá ya no vuelvan a ser en esta tierra humana, creo que todavía faltan algunas vidas, pero yo quisiera pasar el año, así que quisiera ya no reencarnar en esta tierra, me parecía perezoso ya, sinceramente, es como que ya. Ya no me toca por aquí. Ojalá, no, no, no. Bueno, en esta vida, en esta vida te sientes realizada y feliz. Sí, sí, estoy realizada y feliz, sí. Qué bueno. Ahora, vamos ahora sí a empezar desde el inicio, ¿sí? Porque tenemos algunos temas que queremos conversar con vos, y dentro de eso, primero te quiero brindar un vinito. Sí, 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 sí. Por favor, vamos a empezarle así al vinito, para que se distraiga, vamos ahí, salute, salute. Por cierto, este. Ay, cita, nomás y se le paga. No, no, siga nomás, ¿para qué de ganita? De uno, para ahogar las penas, pongámosle nomás, no hay ningún problema. Que se ahoguen. Que se ahoguen, que se ahoguen, ¿no es cierto? Salud. Bueno, salud por el gusto de tenerte aquí, ¿no? Igualmente, amigo. Salud, salud. Bueno, este, salud con todos igual, ¿ya? Les quiero decir, a ver, ¿cuándo empieza la afición de Monserradas tú y yo? Tú eres cuencana, ¿sí? La infancia pasaste por allá. Cuéntame un poquito tu camino, ¿cómo arrancas? ¿Cómo es el inicio de lo que tú has llegado a hacer? Dentro de esa realización personal que vos me preguntas, es esta claridad que tuve desde siempre de lo que quería ser. Entonces, creo que identifiqué ese don que tenía, que me fue dado para actuar siempre, desde niña, desde colegial, a desde... Y cuando yo estuve ya en el colegio, sabía ya que quería... Vos empezaste a actuar en el colegio. Sí, claro. ¿Qué hacías? Lo típico, las cosas, desde comparsas hasta... Los dramatizados del teatro. Todas obras de teatro, todo mi profesor. ¿En qué colegio estuviste? En las Catalinas, obvio. Obvio. Ahí está, ¿no es cierto? Y ya, ¿y? Por lo curuchupa, no, creo. Por lo curuchupa, no. He tenido que romper esas fronteras, pero créeme que sí. No, curuchupa tanto no, pero sí con algunas trabas mentales bastante importantes, religiosamente. Claro. Este... ¿Terminas el colegio ya con el feeling de que quieres hacer esto? Sí, sí. Y quería venir a Quito. ¿Y qué hiciste? Quise venir a Quito, pero mi papá no. Me dijo, primero estudia algo que valga la pena, hijita. Sí, típico, ¿no? Claro, entonces ahí estudié comunicación social, que era lo más cercano porque... ¿En la universidad? Sí, porque no había teatro en Cuenca. Y... Terminaste. Terminé. Vos eres licenciada en comunicación social. Sí. Y luego ya decidí venir a vivir en Quito, dije, me voy a volver, y todavía no he vuelto. Me voy a volver, típico, ¿no? Me voy a volver, dije a mi papá. ¿Y cómo agarraste los tereques y viniste a Quito? ¿Y...? Y no, pues aquí no conocía a nadie. La Taúl Fotobar fue el primer personaje que me dio trabajo y por lo cual le tengo infinita gratitud. Fue como el ángel de la guarda, así, de mi camino, en Radio La Luna, trabajé con él. Y ahí me... Ahí comencé como a despuntar y él siempre me dio a... ¿Qué hiciste ahí cuando...? ¿De qué trabajaste? Yo era asistente personal primero de lata en la parte de video. Entonces, viajábamos a la selva, viajábamos a esmeraldas, a un montón de lugares y yo le cargaba los cables, básicamente. Este, le seteaba los espacios. O sea, sí, él asistía en la parte audiovisual y después también... Ahí todavía habían los cassettes, ¿cómo se llaman estos? Las de Betacam. Betacam. Entonces, yo hice un archivo gigante de los de Betacam. Tiene un cuarto enorme la luna de este tipo. Claro, entonces eran unos cassettes así, unos ladrillos. Sí, y después también trabajé como ya en programas de radio, ahí en Radio La Luna con el Paco Velasco, trabajé con el Ataulfo, hice programas independientes míos, pero a la vez ya comencé a trabajar en Ecoavisa, comencé a trabajar en Gamavisión. ¿Qué hiciste en Ecoavisa? Estuve haciendo este, el típico, ¿cómo era este? Pesado y confuso, digo, pasado y confeso. Pasado y confeso. O sea, ya empezaste a hacer pequeñas actuaciones. Sí, y en Gamavisión también. Pero para esto ya hiciste algún taller, curso de actuación, supongo. O sea, ya estaba estudiando. Cuando yo vine, vine con ese propósito. Entonces, yo trabajaba en Radio La Luna, pero a las seis de la tarde me iba a la escuela al Malayero a estudiar teatro y los fines de semana era mesera en un restaurante en la mitad del mundo. O sea, fulbos. Sí. Y también comencé a hacer como, daba clases de salsa, hacía a los gringos. Ah, ¿sí? Y ellos creían que yo sabía bailar. Eso te iba a decir, no hemos bailado nunca una salsita, ¿no? No habías invitado. En algún ratito, si quieres, despuésito le echamos un dancing aquí, sí, digo, para que me tomas. Para que quede la prueba. ¿Cómo qué? ¿Cómo eso? Decimos que soy gringo y ahí me enseñas. A ver, ya mismo lo hacemos. Y es medio sucos. Entonces, ¿qué le hacemos, no? Ya, bueno. Ya. Entonces. Entonces, eso y así comencé. Y el. Salud. Y lo bueno es que Lata Salud siempre me daba chance de volver a, o sea, de, si me salía algún casting, yo decía, voy a hacer un casting, sí, anda, anda. Sabe que sí me salió, anda, anda. ¿Sabes qué? Sabe que a ti voy a hacer, voy a ausentar mi vez porque voy a trabajar en tal producción. Claro que sí, anda. Y siempre me dio chance, siempre me dio chance. Eso fue algo que realmente no tengo cómo agradecerle al hombre. Óigame. Y, bueno, así fueron tus inicios y demás. Y ahora que estás aquí tantos años, ¿qué te nace más? ¿Te sientes más cuencano o más quiteña? Ninguna de las dos. Ecuatoriana. Universal. Me encanta el Ecuador, sí, me encanta el Ecuador, totalmente, pero sí, sí, obviamente nací en Cuenca, me reconozco como cuencana porque tengo muchas raíces y soy medio tradicional, me he dado cuenta últimamente que sí tengo algunas cosas como, como que son difíciles de sacar de tus, de tus orígenes. Y quiteña sí me gusta, Quito, me encanta Quito porque obviamente ya vivo aquí. Es en las dos ciudades donde más has vivido en tu vida. Sí, en Guayaquil viví un rato, pero no me siento para nada, Guayaquil, niña, gracias, Dios le pague. Y luego, o sea, no, pues nada, pero es que yo no sé. No me siento. No me encanta tanto, a ver, no viví tanto, tal vez. Ahora. Y después, y después, claro, ecuatoriana, pero sí soy más universal, o sea, yo sí, yo sí soy nómada más que nada, entonces, sí me gusta. Puedes agarrar los tereques y te vas para acá o para allá, no pasa nada. Sí, yo soy así de las personas que me voy y me adapto a los lugares rápidamente, fácilmente. Estuve en la India cuatro meses y me sentía de ahí, o sea, es como, la gente se asusta, que la mugre, que la rata, que la, es que, que el, y yo la India estaba como pez en el agua, así te digo. Ah, sí. Oye, y ahora, ¿qué no te gustó de Guayaquil? ¿Por qué no te acoplaste ahí? Bueno, porque el trabajo era muy, muy absorbente, ¿verdad? O sea, yo trabajaba. Estabas haciendo una serie ya, ¿no? Estuve haciendo, dos veces fui a hacer telenovelas, pero con trabajo de sol a sol. O sea, en verdad, entraban en la mañana y no sabía qué hora era y salía el siguiente día, el siguiente día. Literal. O sea, sí. Pero, entonces, sí, no tenía, ya no tenía vida, entonces, tampoco es que tenía vida social. Claro, no es que qué lindo Guayaquil, salgo a pasear a no sé dónde. No, mucho. Más bien me iba, cuando tenía tiempo libre, me iba a la playa, porque está tan cerca que, obvio. Sí, 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 aunque sea un ratito. Sí, pero es una ciudad, para mí no es una ciudad amigable, ¿verdad? O sea, es una ciudad que no es que dices, cojo la bici y me voy. No. O sea, no es que dices, bueno, aquí cada vez menos en Quito, pero. Algo. Digamos que algo ya, o dices, bueno, me voy a caminar, no sé, pues en algún lugar, ¿no? La Carolina, el Chaquiñán, no sé qué. No, ni siquiera, no, no, no. ¿No te dio ese feeling? No me dio ese feeling, así, amigable, que digas así, no, es muy hostil la ciudad para mí, es muy, muy fuerte, ni tomas un bus ahí, ni un metro, ni un sole, ni un disque. Ahora, bueno, vos eres actriz y de primera, pero siempre el acento cuencano, ¿no te resultó difícil manejarle en las actuaciones y demás? ¿O te buscaban roles que tengas? O sea, al principio sí me discriminaban un poco, pero luego se volvió una fortaleza, entonces, como. ¿De qué manera, por ejemplo, que se dio esa discriminación? Así como, no, sí, sí, lindo lo que actúas, pero no anda, aprende a hablar, más o menos. ¿Ah, sí? Sí, sí, era bien fuerte eso, era muy fuerte cuando yo llegué. ¿Aquí en Quito y en Guayaquil? Sí, aquí en Quito. En Guayaquil ya no, porque ya pasó el tiempo y ya. Ah, eso fue después. Sí, y digamos, después ya como que la gente se acostumbró a que somos diferentes nomás, pues que más bien la fortaleza es la identidad. Así es. Y ya, o sea, como ahorita ya no tengo problema con eso, pero obviamente puede ser un asiento neutro. Eso te iba a decir, de mona, por ejemplo, salúdame como mona. Niñito, es que no sé, ¿cómo te digo? Está sabroso, mi amor. Ah, pero, bueno, mona, pero metida. Ya flera, ya flera. Ya, ya, ya. Ya flera. ¿Qué teña, esa? ¿Qué teña, en serio? A ver, no, dime. Es como súper bien. Ah, pero medio niñada. O sea, me encanta tu programa, o sea, no sé por qué se te ocurrió ese programa, pero es súper lindo. Ah, pero a niñadísima te sale. Depende, depende del rango. El rango. Pero sale, sale todo eso. Entonces, hay esa versatilidad y todo lo demás. Estamos hablando de tu parte profesional ahorita. Y dentro de esto, hay varias personas que dicen que los actores tienen el ego muy alto, ¿sí? Y también que tienen, a veces, una bipolaridad los actores. ¿Es verdad? ¿Te pasa a ti? A ver, digamos que no es como meter en un saco a todo el mundo. Por eso te digo, ¿a ti personalmente? Yo digo que todos los seres humanos tenemos, está confundido un poco, porque desde un tipo de psicología, el ego es tu personalidad. Entonces, sin personalidad no puedes vivir, o sea, pero depende de desde qué punto de vista, o sea, cómo le alimentas a tu ego, ¿no? Entonces, digamos que las personas que trabajamos en exposición de alguna manera, tenemos cierta tendencia, pues, a que te vean, a que te reconozcan, ¿no? De alguna forma estás en ese plano por eso, ¿no? Pero cuando ya realmente tu oficio se vuelve más profundo, ya no, digamos, a mí, yo trabajo para el público, hay actores que te dicen, no, no, yo trabajo, no trabajo para el público, yo trabajo para el arte, pajazo mental, para mí. Mucha vanidad. O sea, sí, es como, no, loco, porque entonces, tú trabajas y vete en el espejo, o sea, porque vos trabajas para alguien que te está viendo. ¿Y por qué haces eso? Por lo menos en mi caso, mi propósito. ¿Qué te gusta? Sí, pero tiene un, para mí sí hay un propósito más profundo, o sea, para mí sí subirse a un escenario, tienes una, tienes una responsabilidad humana, profunda, social, de transformar. ¿Y es una forma de comunicar? Sí, es una forma de comunicar. Entonces, como tienes un micrófono, por eso hablar tonteras, digo yo, prefiero, no sé, como que está subutilizado. Yo hago comedia, pero a través de la comedia yo sí mantengo un contenido con un propósito para ayudar a elevar la conciencia humana. O sea, aunque suene un poco como, ay. ¿Lo has logrado con tus obras? Sí, yo sí creo que sí. ¿Qué sientes en el Figa? Porque son muy graciosas tus obras, siempre va por el lado del humor, de la comedia, pero sí tienen contenido de la vida cotidiana, historias y demás que se van implementando. O sea, primero el humor ya es una herramienta poderosa. Así es. Porque ya estás llegando a generar una transformación química en tu cuerpo cuando te ríes. Entonces, tienes endorfinas, mueves serotonina, mueves oxitocinas, mueves todo, todas las dinas. Dinas. Y eso ya, eso ya tu cuerpo ya le da un estado diferente. A tu mente le produce otro, otro, otro sentido también. Entonces, luego, luego, si es que hay un contenido ahí donde estoy diciendo, ¿saben qué? Sí, lindo, pero, pero también las mujeres no necesitamos que nadie nos destruya porque nosotras solitas podemos destruirnos. Claro, claro. Estoy siendo sarcástica, pero estoy diciendo, o sea, no hay chance, pues. O sea, ¿no es cierto? Entonces, el discurso se vuelve un poco, es esto que a mí, a mí como humana, me está, me está, en ese momento, me está traspasando, es algo que a mí me está traspasando el alma. Y yo creo que cuando vos entiendes eso, hay un feeling, y además porque en mi trabajo yo trato de ser lo más transparente posible, o sea, yo me deshumanizo en el escenario, al contrario de irme a decir, ah, yo aquí estoy, no sé qué, que eso sería desde un lado mucho más potente del ego, volviendo a la pregunta, sería como más bien, ¿saben qué, loco? A ustedes les pasa, pero me cagan tres veces, ustedes les cagaron a sus novios, a mí, me cagan todos los días mis novios, ¿entiendes? Y eso es como, yo soy tan humana, porque no es porque soy actriz y porque estoy ahí, tengo una vida arreglada, tengo una vida nomás, como todos, revolcándome mis propios charcos, es como, no hay nada diferente, y eso hace que tenga un encuentro real con el público, porque es como, loco, ¿cierto o no? Y por eso la gente en la calle a veces se acerca y es como que me va muchando bien, abrazando bien, porque es como, somos panas, y te he visto, pero bueno, todo bien, o sea, es como esta parte. Entonces, yo creo que lo del ego y, no, no, y peor la bipolaridad, eso yo no acepto, por lo menos en mí, no, no tiene nada que ver. ¿No eres, a momentos, puedes ser explosiva? Pero todos, pues. No, no, no. O vos eres plano. No, 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 yo, o sea, trato así, pero de repente, no tienes así, que de repente, te disparas. Eso no tiene nada que ver con la profesión. No, con la profesión no, pero más bien con tu personalidad. Ah, no, bueno, porque yo te contesto lo que decías, que los actores. Los actores en ese caso. Yo digo que no, porque eso no tiene nada que ver, o sea. Con la profesión. Para eso uno estudia, pues, porque si no, imagínate, quedarte. El control. No quedarte en el personaje, sería una cosa esquizofrénica. Ya, claro, te chiflas ya. Pero no, no, o sea, yo creo que no. Yo no me considero una persona con ningún trastorno psicológico, porque la bipolaridad es un trastorno psicológico. Ahora que tengas un carácter variable, voluble, eso tenemos todos y nos pasa en diferentes circunstancias y creo que cada uno le corresponde su trabajo personal. Claro. Pero, no, yo no me identifico con eso. Muy bien. Continuamos y estamos hablando con la Monza Estudillo, tremenda actriz y amiga y artista que le tenemos el día de hoy, conversando de su parte profesional, su parte personal. Y, bueno, vamos a ver también de su parte, si nos permite, emotiva, si nos permite también de otros sectores de su vida. Y vamos a ir conociendo de Pau Cono Salud. Salud. Un abrazo para que vaya. Para que me chume, no más. Ahí vamos adobándole como al pavo, ya. Ahí vamos. Entre otros temas, ¿tú te consideras guapa? Sí, me considero una persona atractiva. Creo que uno proyecta lo que también se construye adentro, ¿no? Porque a veces has visto gente guapa, pero luego hay algo que no le dejas ser guapa. Sí, yo creo que soy una persona guapa. Sí, te considero guapa. ¿Qué te gusta más de ti? Mi personalidad, creo. Soy una persona, hablas del físico. No, no, de las dos, porque en realidad puede ser lo que quieras. O sea. Y del físico también. Yo estoy feliz como soy, la verdad. O sea, mido un metro cincuenta y dos y medio. Suficiente. Basta. Para hacerte el tirabarquín, belleza. Exacto. No hay ningún problema. O sea, no quiero ser más, ni más flaca, ni más ancha. Está bien. No quiero ser rubia, ni quiero tener otras caras. Estoy bien, estoy feliz con lo que soy. Y ha servido perfecto. Pero sí tengo cosas que en mi carácter no me gustan. Soy muy impulsiva a veces y esa impulsividad ha sido. Me ha jugado a favor, como llegar a donde estoy por mi trabajo, por el impulso, que tengo ese así, ese fuego que tengo en mi signo de ascendente Leo, que me lleva y digo, ah, tengo que hacer esto. Y yo no descanso. O sea, yo digo, mañana hago un programa, hago el programa. No, obsesiva. Soy como que pongo el ojo, pongo la bala y tengo que hacer. Pero sí tengo cosas de la impulsividad que a veces digo, y digo, de gana, dije yo. De gana. De gana hice. Y así he perdido novios, amigos, amantes y demás relacionados. ¿Por qué te rayas? Sí, me rayo a veces, me rayo. O sea, sobre todo porque soy una persona que estoy trabajando en mi ser, ¿entiendes? Es como, yo reconozco eso. Y digo, bueno, ahora sí ya. Parece que dominas a la bestia. Has visto esas imágenes de los personajes de la India, de los espirituales que está ahí, Durga, acogiendo al león, o sea, está dominando su ego, sus fuerzas. Y luego, ¡pum! La bestia, no. Entonces se va el león, se cagaste. Se cagió. Y lo que se dice ya no se puede recoger. Ya lo perdiste porque puedes herir. Puedes ser muy fuerte con lo que dices o haces. Entonces, esa es una parte de mí que… ¿Quisieras cambiar? O sea, no se puede cambiar. ¿Controlar? No, tampoco controlar. Yo creo que hay que transmutar esa energía y usar para que sirva, para crear, ¿no? Para destruir, o sea, solo eso. Entonces, tengo otros defectitos que, bueno, ya la gente sabe que tengo. Por ejemplo. Soy muy controladora. También soy muy perfeccionista. Entonces, como que yo soy muy autodestructiva, como decía. Porque si a mí no me sale perfecta la obra, es que yo salgo de ahí y todo el mundo, ¡ay, qué lindo! Y cállate. Espérate que me tengo que dar primero yo con el látigo. Préstame el palo y ahora el hacha. Y todo el mundo… Y no, espérate, me quemo y el fuego. Y todo el mundo así, no, pero el público disfrutó. ¡Oh, no! Yo sé que esto estuvo una desgracia. Porque la copa puse así y no puse así. Entonces, lo mismo que hago conmigo, suelo hacer con el resto. Porque así es. Y les caes. Entonces, como que, no, yo te dije, te dije. O sea, ya te dije. Entonces, esas cosas no son tan positivas, yo creo. Y entonces, cuando pierdo el control de algo, me puedo volver loca. Pero vas controlando eso, vas cambiando, vas mutando, como vos dices. Sí, estoy en ese proceso, yo creo que la vida no te alcanza. ¿Vos crees que te va a ser mejor para que puedas controlar? Estoy mucho mejor que hace 10 años, eso sí te puedo decir. Que antes era tal vez más inmadura, y entonces no sabía manejar con más… Ahora sí, o sea, es como… Por lo menos reconozco cuando lo estoy haciendo y digo, no, no, por ahí no es el camino, ¿entiendes? Es como ya… Y este tipo de impulsos, ¿es tanto en la parte profesional como familiar? Sí, 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 sí. Y obviamente también te ha traído problemas. Me afecta, sí, claro. Porque a veces sí es como que chuta y deje salir a la de esto. Y peor en la familiar, ahí es como, uy, mamita, le dije, no sé, a alguien muy cercano. Claro, a mi pobre padre, así. ¿Eso te iba a decir? Sí, sí, sí es fuerte, porque tengo un carácter demasiado fuerte, que me potencia, pero también que a veces me… ¿Qué hace tu papá ahí? Es como, uy, la moncia dijo, no le pares bola. Exacto, mi papá es así, chuta, es que es el carácter de tu madre, es que Diosito, no hay cómo decirte nada, mejor me voy. Y yo digo, sí, mejor aléjense cuando estén en modo bestia. Claro. ¿Eres vengativa? No, no, eso no. No, eso no. O sea, no. Vos eres de una, pum. No te quedas con nada como para después. Sí, yo sí digo, no, vengativa, no, eso sí, no. ¿No? No. Perfecto. Hay una pregunta ahí que me acaban de hacer, me dices que tú eres muy exigente mucho contigo en las tablas, ¿verdad? Y por ende, tratas de que siempre sea exitosa tus presentaciones y que la gente sale complacida. ¿Qué pasa cuando no? Y realmente te digo, te ha pasado de que llegas y alguien, hijo de madre, la gente salió, o se te va la gente, o Dios no quiera, te hayan abuchado. No, eso no, eso no. No, no, no. Sí se me ha ido uno que otro por ahí. O después salen y dicen, no, es que chuta, lindo, pero ella es muy fuerte, ¿cómo va a decir esas cosas de la virgencita? Pero no es porque haya dicho algo malo, sino porque la gente ya, claro, la gente ya se la tomó porque le tocó nomás. Entonces, es diferente, pero cuando a mí me va mal, yo sí sé que me va mal. O sea, yo sé que no le llegue al público. ¿Y qué sientes, por ejemplo, no le sientes, ¿cómo se llama, con la atención que se necesita? No, la energía está baja, baja. Yo siento que yo, cuando a veces me he estado en... Se siente... Se siente una energía baja, a veces hay públicos y públicos, y por más que quieras subirse energía, no hay cómo, no hay manera, no hay manera. Eso debe ser terrible, ¿no? O yo entro y me da un blancazo, a veces sí me ha dado tanto cansancio, que entro y digo, ¿qué era esto? Así y ya. Perdida. Mal, mal, sí. Y yo me agarro de ahí, estoy ahí esperando a ver que me viene, que me ilumine algún ángel, que venga alguna luz. Y te quedas en blanco. Y sigo hablando, pero yo sé que lo estoy dilatando hasta que me venga la iluminación a mi mente. ¿Y la gente no se da cuenta o sí? A veces no, pero sí ha sido, sí ha habido funciones en las que yo voy y alguna vez que fue una función de pediatras, y yo hablé del clitoris. Es como en Guayaquil, en un target medio de médicos, clase media, era como, ni siquiera los que me contrataron, bueno, indignados, porque se fue el presidente de la clínica, el gerente de la clínica, Kennedy, creo que se fue saliendo bravísimo, y no sé qué, así cosas. Y yo como, yo sí, no encuentro en el clínico, desubicada yo, ya. O sea, como que no tenía nada que ver con los pediatras, ¿entiendes? Se fue por otro lado. La función, se fue todo el diablo, así. Y el otro día, que hizo mal una cuestión, mi asistente hizo una cuestión súper mal, y terminé, yo odio dar funciones para hombres. Me siento, no es mi público. No es del público. Si es que están hombres y mujeres, todo bien, pero si son solo hombres, me siento así como, y ahora, ¿de qué hablo si solo hablo mal de ellos? ¿Qué voy a decir? ¿Qué vas a decir? Y ahora, ¿qué voy a decir? Entonces, claro, se siente que he hecho gato, y yo sí, y era oscuro. Yo no veía nada, súper mal, era como un sótano. Y estaban todos así, ¿ve? Mírame, así. Los típicos, así, de eterno, que se sentaron así, ni siquiera así, sino así. Y no te, ni una sonrisa, nada. No, y el gerente trataba de salvar, y sacaba la mascarilla, y decía, sí, es que somos de la empresa tal, y yo, no sabía qué hacer, ni qué decir. Era horrible, fue horrible, o sea, me olvidé todo, fue horrible, solo me quería largar, y. ¿A qué hora se acaba esto? Y yo solo ya sabía que estaba todo mal, y obviamente me fue mal. O sea, sí me ha pasado cosas así, que son como terribles. Pero bueno, esas son anécdotas que pasan para ese lado negativo, pero la mayoría de tu público, pucha, se compenetra con vos. Claro, no, no, no. Y está, pero en el jolgorio. Unas excepciones, en 30 años, tendré unas 10, digo, o sea, máximo. Máximo. O sea, que yo me he sentido mal, también he tenido otras, o sea, que lo último, pues, tuve que ir a actuar en un cementerio como. ¿Cómo cementerio? O sea, en un lugar, en un cementerio, un campo, un campo santo, pero en un lugar rapaz, pero horrible. Horrible. O sea, no sé, me sentí como, ¿qué hago aquí, Calas? Decí como, ¿y por qué están los moscos en mi copa? Así como. Claro, del panteón. No, exacto. Claro. No, o sea, con vista al muerto, más o menos. Claro, no, terrible. No. ¿Has estado en todas las ciudades del Ecuador en presentaciones? Menos en Babahueco, no, mentira. No, no sé, en las más chiquitas tal vez no, no, o sea, y más bien más en la sierra, pero sí he estado, ponte en Esmeraldas, he estado en Machala, en Manaví, bueno, en Manta, en Cuenca. En casi todas las ciudades de la sierra. En casi todo el sur de la sierra, sí, Loja y Cuenca, en Azogues, he estado en… En Friobamba, Guaranda, la Tacunga. En Friobamba, Guaranda, ¿no? Guaranda. La Tacunga, sí. Ya te vamos a llevar a Guaranda. Sí, he estado en Salcedo, he estado así. A ver en dónde más… Bueno, en Ambato, obviamente, sí, también. Y después, por acá al norte, bueno, Quito y… Lo que te digo, de la provincia de Imbabur y Barra. Imbarra, todo eso. Sí, pero… Ahora, hay una pregunta ahí que entra por el tema del humor. ¿Se siente la diferencia del humor de la costa y de la sierra? Total. De ley. De ley. O sea, el humor del costeño, ¿cómo es? Y el del serrano, ¿cómo es? Los costeños se ríen donde no es el chiste. Sí, claro, se ríen donde no es el chiste. En el remate, no, sino en… ¿Ah? Claro. Y a veces tengo que usar un lenguaje un poco más propicio porque no cachan. O sea, no cachan cuando se chachay, hasta aray, la guagua. Entonces, es como loco, estamos en Ecuador. Y los más se quedan así, cri, cri. Claro, o sea, ¿cómo es que entiendes del lenguaje de México, del argentino acá, y no entiendes del hasta aray? Desde aquí al lado. Pero es un público, o sea, es un público para mí súper extraño, porque en cambio, aquí los serranos para sacarles algo es con cuchara y hasta que alcen pelito. Hasta que se caliente el público. Claro, hasta que, ay, es que la señora de al lado, ¿qué dirá? Hasta que si digo esto, ¿qué dirá la tal Curnia? No es que estamos en Cumbaya, no es cualquier cosa. No es todos los pensamientos que yo les leo. Rara. Desde ahí. En cambio, el mono es como dice todo y parece que estuviera hablando en la casa. Entonces, uno dice que el diablo mono, ya, pues yo le dije, pues el diablo mono. Y yo, sí, pero espérate, uno acaba. Pero si ya… Y ya se cagan de risa. Y se cagan de risa. Y a veces, y yo me quedo así, a veces digo, oye, si no es el chiste ahí. O sea… ¿Por qué se ríen? Y a veces es demasiado participativo. Lo cual hace interesante también. Y es lindo también porque, chuta, digo, aquí se prendió la fiesta en la sierra hasta que quieran alzar el pelito. Ya va media hora de función, ¿entiendes? Claro. En cambio, ya la última vez también que fue a dar una universidad allá para el personal administrativo. Te juro, ellos creían que estaban conversando en la cervecería con los panes. Ah, sí. Vos una más. Claro, y yo así como… Cállense, o sea, déjenme hablar. Así ya basta, ¿no? Entonces es diverso, ponte, no sé, como que ponte Machala, es otro patín. Así es como… Y ahora, ¿cómo les hago reír? El punto. O sea, los públicos en la costa igual son diversos. Sí. Totalmente. De Machala, de… Igual el público de Salcedo que de Quito. Así es. No es lo mismo el público de Cuenca que de Asogues. Son distintos. Y eso que son igual. Qué jodido nuestro público ecuatoriano, qué diverso. Pero también, tampoco es igual el público del sábado que el domingo. Ah, en el mismo lugar. Nunca es igual el público. Pero claro, hablando de lo genérico, de lo más grande, sí, claro, el público quiteño es mi público preferido, sinceramente. No le digan a nadie. No le digan a nadie. Porque los cuencanos se enojan para siempre. Claro. Primero, los quiteños, ¿por qué? Porque obviamente es un público que yo he ido construyendo a la mano, a la par aquí. Ajá. Y los cuencanos, también me encanta ir a Cuenca porque es un público que en cambio es así como orgulloso, es un monumento al lado del Jefferson Pérez. Claro, claro. Aunque lo entienden, no me entienden. Es como, voy a Cuenca y es como, ay, la mamá que chunfó. ¿Entiendes? Sí. Como esta cosa así. Vuelve, vuelve. Sí, vuelve. La hija pródiga. La hija pródiga, sí. Y de ahí los ambateños son ambateños. Es como, el público ambateño también es un público bien especial. Los riobombeños con todo lo que son así como, digamos, que ahí nació, los arios nacieron en Río Bamba. Mucha hidalguía. Sí, sí, claro, los hidalgos y los, ¿no? Sí, sí. Es como esta cosa. Que dirán los Pérez. Que dirán los Pérez, claro, y los Merino. Los Merino. Entonces, tienen esta particularidad de ser un público oculto y así, pero igual yo llego como brutalidad y el público me acepta. Entonces, a donde voy, lo que a mí me amo eso es que el público me acepta y me he ido aceptando con la brutalidad. O sea, porque yo a veces sí reconozco que soy bien bestia y que no me doy ni cuenta de las brutalidades que digo, pero... Y ahí, ahora, en tus obras, tú manejas un proceso creativo que lo construyes en una preproducción. O sea, haces un guión y haces una previa para estar dentro de un orden, ¿verdad? Pero también tienes una carga bien alta de lo que es la improvisación. Claro. La improvisación es una técnica teatral, ¿no? Porque a veces la gente cree que cualquier improvisado puede improvisar. ¿Has visto esos que dicen, yo soy buenazo y cuentan el chiste, sí, en el barrio, en la familia, y luego ya creen que se puede... El típico ocurrido que habla con cualquier pendejada. Exacto, exacto. Sí, yo he visto muchos estandaperos que creen que porque son chistosos, en serio... Pegan. Con los panas, cuando están chispos, pueden pararse en un escenario y no hay tal. O sea, te juro que no es lo mismo. Así es. Y no todos los estandaperos, con el respeto que se merecen, no son actores. Yo tengo, digamos, tablas. Entonces, yo por eso es que no hago estandap. Estandap, yo mezclo. Pero la improvisación es una técnica increíble que a mí... Y que tú sabes muy bien manejar. Sí. Y me llega, es como una cosa que yo sí, sí, yo sí creo en eso. Yo sí creo que somos un filtro. No, o sea, esto, el arte es un filtro para poder comunicar lo que el universo está diciendo. Ya sea la pintura, la música, lo que pueda. Entonces, claro, cada uno tiene su manera. Y yo siento que es así como... Y digo, ¿de dónde? O sea, yo mismo digo, ¿de dónde me sale esta huevada? Qué loca. Quién sea de loca que estoy. O sea, te juro. Y a veces ya se... El personaje ya se descontrola y ya vive por sí mismo. Y me encanta porque un señor que puede estar con unos zapatos lustrados en el público me puede dar un material increíble. Como el señor de lado que está con cara de Gil. Te vi, por ejemplo, en un video que estaba por las redes que estuvo un cuaje de risa. Te digo que yo les reposte por ahí en algunas plataformas. Que llega tarde a algunas personas. Eso es un video. Vos le dices, ya llega ahorita. ¿Cómo era que dices, estás llegando? Recién creo que vienen tirando. Siempre es que ya viene pareja. Ya le veo a la señora que entra así. Y llegó tarde a la función. Digo, qué bestialidad. Bueno, pero bien tirando, ¿no es cierto? Que la señora viene así como... Digo, si vinieran jetones que vienen peleando. Pero bueno, ya les perdono porque vienen tirando. Qué suerte de la señora. Siga, siga. Pero diciendo jodo, ¿no? Y claro. Dice bien atendida. Claro, pero bien dada. Bien dada, bien dada. Pero si no, es como si cantas de sí o cualquier señor. Digo, qué horas que llega. Señor, sé que vos estás esperando toda la vida que usted llegue. Encima se perdió la entrada. Vamos a repetir de nuevo. Porque por el señor no. O si se van al baño, les jodo porque interrumpen. Claro. Se interrumpen. Además que es una falta de respeto. Si tú entras en una obra... No se te hagan la cilindadía en la adopción, pero bueno. Ya hay nada. O sea, digamos, se interrumpen. Sí, se interrumpen. Entonces, lo que yo siempre... ¿Dónde se va a salir al baño? ¿Va a orinar? Ya, y todo el mundo que foca, peor. ¿Quieren volver a sentar? Digo, bueno, ya nada, espéremole. Pues al señor no voy a... Imagínense que se pierden todos los dos de la... Y ahí me pongo a huevear de cualquier cosa. Y le vi que estaba con alguien. Señora, pero vino con usted. Ah, no. Y siempre orinas estas horas. Pero es que le traigo un pato y no sé qué. ¿Y cómo se llama el señor? Olger. Ah, Dios, de ahí al don Olger. Claro. Yo tenía un novio que se llama Olger. Y era bien. Y empiezas a improvisar. Y nada, jajaja. Y le espero, pues, al señor. Hasta que venga. Hasta que venga. Y todo el mundo le espera. Sí, digo, pero se demorando mucho. Ya continuemos nomás, ¿o qué? Sí, sí. No, no, esperemos al señor. Ya les contaré un cachito, alguna cosa. Hasta que venga, pues. Y de ahí no sé qué. Y usted, señora, no sé qué. ¿Y qué más? Y cómo es. Y no sé qué. Y ya jodo con los que ya estaban ahí. Y después ya cuando ya he hecho, ya le hago la foca. Porque el señor ya viene. Ni sabe que estamos esperando. Claro. Sí, oye usted. Y qué tal. Y fue bien. Oiga, que se hizo pajita de una vez. O cualquier cosa. Le digo, ¿y qué tal? O sea, pero linda bastante. Es de tanto que se hace esperar. Nos queda Don Holger. ¡Juá, juá, juá! Todo el mundo. Y yo, una vez que se fue un man al baño, le digo, es su novio. Ah, se fue el man al baño. Y a la chica le digo, ¿qué es su novio? Y dice, no. Es su culito. Algo así. Y viene el man y le digo, vea, es su novia. El man, sí. No sé qué. O lo hace al revés. Y los manes, ¡juá! O casi como que yo leo lo que digo. O al revés, ella dice, sí, es el novio. Y cuando él llega, dice, no, no, eh. Y se ha cagado. Y ahí se arma el San Quintín. Ahí sí, hasta ahora ya mejor. Pero vos ahí, bueno, sigamos nomás. Mejor me voy así, ¿no? Y es un gozo. O sea, yo me cago de risa porque es las partes, creo que son las partes donde el público más se ríe. Ahora, tú ya estás haciendo tablas 30 años, ¿verdad? No, hago teatro. Las tablas ya vienen hechas. Sí, ¿no es cierto? 30 años. Sí, ya casi 30 años. Casi 30 años. Oye, y has ido mutando. Has ido cambiando. En el tipo de las presentaciones. ¿Hacia dónde crees que vas? Ahorita ya estoy en una búsqueda así como más de, como te digo, María la Diabla ya es una búsqueda de esta etapa de mi edad. De cumplir casi 50 años. Y, por ejemplo, a mí, de esto de la espectacularidad que tienen mis shows, cada día va creciendo más. Y hoy en día, no me quiero decir cantante, pero cada día estoy cantando más. Entonces, estoy buscando más esta parte, esta parte porque, de verdad, yo siempre en el escenario digo, quiero ser tecnocumbiera. ¿Cachas? O sea, voy a dejar el teatro por la tecnocumbia. Y le haces, y le haces, y te muevo. Y le hago, y me convierto, y me encanta. Y hay bastante de tus vestuarios que... Sí, sí, es que me encanta. ¿Parecerías? O sea, yo creo que en alguna vida ya fui vedette. ¿Tuviste, tuviste? Fui vedette de ley. De las chicas dulces o algo así. Alta, pero alta. Alta, alta. Entonces, sí, o sea, maldita sea que la Sierra Canela no me ha aceptado. Maldita sea que tengo 40 años. Sí, sí. 45, 7. 42. 42. Ya. Este, pero claro, o sea, sí, sí busco más esta parte donde mezclar, donde fusionar con las otras artes. Entonces, cómo hacer que, por ejemplo, en Millenials, en Viaja Yo, Millenials, ustedes, en esta obra tengo una banda de Millenials, tengo una DJ, tengo una banda de Centennial, una DJ Millenial. Que comparte contigo, ¿no? Sí, y entonces es cómo mezclar y cómo aprender ya de las nuevas propuestas también. Cómo poder no quedarme, ¿sabes qué? En la caducidad de decir, yo aprendí así y así me voy a morir. Claro. Y yo soy de la vieja guardia. Bueno. No, sino cómo poder aprender como vos que tienes gente joven trabajando contigo. O sea, para mí eso es chévere. O sea, como no quedarte como ya, esta es la forma como yo y no, sino yo siempre voy aprendiendo. Ahorita estoy estudiando con algunos talleres de teatro musical, por ejemplo. Oye, yo soy una de las personas que yo sí quiero algún rato actuar. Yo soy un actor frustrado. Pero pues ya tenías tu personaje y tú. Sí, 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 pero no, no, no. Pero él es un personaje radial, ¿no es cierto? Pero yo sí quisiera actuar en serio, te digo, o sea, actuar en, ya de veras, algún rato actué en, como era, en, como era, que daban pasado confeso y el de humor que era con el Santiago Naranjo, el, el, dejémonos de vaina. Ah, ya. Ahí actué unas cuatro veces haciendo alguna cosa de esas, pero a mí me gusta la actuación. O sea, yo todavía no pierdo la esperanza de ser actor de alguna cosa. Pero te voy a confesar algo, yo estoy así como en este punto, ya sí que siento que es una madurez súper alta de mi. Salud, salud. De mi, de mi trabajo. ¿Cuánto falta, niña? No, bien está, bien está, no se preocupe. Nos están echando. No, 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 dale. Me encanta hablar. Pero esos 30 me pusieron hace, hace 10. Ahí está. Ya, perdóname, ¿qué me decías? Que, que yo siento que yo estoy en un momento súper especial de mi carrera, que he llegado donde quise llegar. O sea, sí me veía antes, si me entiendes, así como estoy ahorita, crisis independiente, haciendo lo que yo quiera hacer y todo. Pero ahorita, ¿sabes qué quiero? ¿Quieres que sea honesta? Sí, claro. Quiero trabajar menos y ganar más. Ay, todos, todos queremos eso. Entonces, yo quiero, quiero trabajar solo y en teatros grandes, en producciones grandes, y no tener que sacarme el aire de jueves a domingo y no tener fines de semana. Quiero, quiero pasar más tiempo de fines de semana con mi hijo. Claro. No sé esto, si en algún día, algún día vuelvo a tener pareja con mi pareja. Vamos. No, creo que me voy a conseguir un gato. ¿Sí o qué, amiga? No, estoy hasta, ¿no? Sí, ocho confesiones. Ahora. Pero, espérate, espérate. Entonces, yo, yo sí quiero, sí quiero tener más, menos, o sea, hacer cosas, shows más grandes, que me den el mismo ingreso que sacándome el aire tres meses, porque tengo temporadas larguísimas y, de verdad, es súper crudo, ve. Y ahorita estoy en un punto en el que, de verdad, sí, 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 ya no quiero dar tres funciones al día, ya no quiero trabajar para empresas, no así tanto. Pero se gana igual bien. Sí, sí, pero quiero que sea súper selecto. Ponte, ahorita ya no trabajo en restaurantes, ya no hago trabajos para restaurantes, ya no me llamen para despididas de solteros, ni para que la señorita esté embarazada, ni para el cumpleañero, no me interesa, porque ya estoy desesperada. Qué bueno que hayas llegado a ese momento profesional que puedas elegir y darlo. Sí, por supuesto. Porque, por lo general, aquí es un artista, un actor, agarra todo porque de algo hay que vivir. No, ya no, o sea, yo, yo sinceramente no, y estoy dándole un vuelco a mi vida también con que este nuevo propósito que tengo de cómo llevar el arte a otro aspecto que te comenté tras las cámaras de esto de, de este proyecto que tengo, de hacer un programa, de hacer otras cosas. Ahora vamos, ahora vamos a topar esos temas también. Y no les voy a permitir que me vean envejecer en el escenario. Eso sí que no. Yo me voy a jubilar prontito. Así que aprovecharán porque yo no voy a ser ahí hecho pasa haciendo el… Es ridículo. Es ridículo. Sí, sí, sí. No, no y no. No. A mí me gusta mucho porque vos tienes esas decisiones que son fortaleza mental y de personalidad y se nota en todas tus actividades profesionales. Y creo que eso es una de esas decisiones que también tienen mucha fortaleza para poderlas dar y hacer. O sea, porque es duro, ¿no? Es una pasión que tú tienes y decirle así tan concretamente. Realmente, pucha, tiene una carga de fortaleza, pues, muy respetable. Y me parece que lo vas a hacer. Porque, estábamos hablando con la Monce, también tiene un nuevo paraje de su vida, un nuevo proceso profesional que ella quiere además implementar. Que creo que vale la pena comentarlo un poquito, ¿te parece? Claro. ¿Qué es lo que quieres implementar? O sea, al margen y paralelo de lo que ella hace, que son sus presentaciones actorales, ella también tiene, pues, un desarrollo profesional en otra área. Sí, digamos que esto de… yo he hecho un camino espiritual, como les dije anteriormente, paralelo a mi trabajo de desarrollo personal y profesional. Entonces, eso me ha dado un bagaje en el que yo, por ejemplo, soy profesora de Kundalini Yoga, tengo otros conocimientos… ¿Qué es el Kundalini? El Kundalini Yoga es una… bueno, el Yoga tiene varias técnicas. Es una técnica que, digamos, más meditativa del Yoga. Hay unos Yogas que son más fit o que tienes que llegar a la postura perfecta, como el Hatha Yoga y, ¿no? Y pararte de cabeza cuatro días y esas cosas. Que está muy bien, es otra forma. Pero, digamos, en el Kundalini más bien manejamos la técnica de… la Kundalini es la energía que va desde toda la columna, desde el sacro hasta tu chakra superior. Entonces, es como subir esta energía primitiva que tenemos para elevar nuestra conciencia. Es lo que te digo que no se trata de cambiar, se trata de transmutar la energía. Entonces, es la forma de transmutación de la energía para que tus chakras inferiores, digamos, hablando de que tienes la sobrevivencia. Acá tienes la elevación y estás con tu ser superior elevado. Entonces, trabajas desde la fase física, pero es muy meditativo, usamos manchas. ¿Pero qué quieres tú hacer al respecto de eso? Digamos que yo en este punto de mi vida quiero como unir las dos enseñanzas más profundas que yo he tenido, que es lo del teatro, lo de aprender a través del cuerpo, ¿no es cierto? De esta forma. ¿Y que quieres desarrollar talleres? ¿Quieres desarrollar enseñanza? Pero quiero tener como una tienda primero, ¿no es cierto? Donde pueda, donde la gente pueda acceder a esto que para mí es la sexualidad sagrada, si quieres. Se llama sexualidad sagrada porque... ¿Qué es la sexualidad sagrada? La sexualidad sagrada es como encontrar tu propia fortaleza en este, hablando de los chakras. ¿No es cierto? El chakra base, que es el chakra sexual, el chakra raíz, es el lugar donde se encuentra nuestra creatividad más pura. No es solamente para tener sexo loco, sino es porque ahí, si vos destapas este chakra, digamos, puedes crecer en todos los niveles. Y por eso es que hay gente que se ilumina, porque abre esta posibilidad del conocimiento. Entonces, a través también de tener encuentros sexuales, también Osho propone, por ejemplo, eso, que puedes tener la iluminación a través de la sexualidad quien no quisiera, ¿sí o qué? ¿Y tú puedes llegar a tener talleres, guías, conocimiento alrededor como para compartir con personas? Trata justamente de la kundalini, trata justamente de cómo evolucionar a través de eso. Porque he hecho mi camino espiritual aquí, pero también a través de todos, todos los caminos, y te contarás que son muchos, pero principalmente mi búsqueda ha sido a través de los viajes que he hecho a la India, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que ahí estudié tantra justamente para entender cómo se trasciende a través de la forma física. Pero, ¿sabes qué? El teatro a mí me ha dejado todas esas enseñanzas, de todas maneras, porque el teatro es un compendio, no tiene un lenguaje propio. Vos ves la pintura, tiene un lenguaje propio, otras artes tienen su lenguaje propio, pero el teatro mezcla todo. O sea, vos tomas la pintura, tomas la música, tomas además de esta cuestión, por ejemplo, del chikung, del yoga, de un montón de formas para explorar tu propio cuerpo. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir, porque yo me he sentido como mujer aplastada en este mundo patriarcal, así, francamente. ¡Ah, carambas! ¿Machista? No, machista, pues, patriarcal, no es su culpa, es el patriarcado que nos ha disparado desde la vena. Pero bueno, la cosa es que mi público mayoritariamente son mujeres porque han sentido esa fortaleza en mí. Y ahora yo quiero como compartir esto como para trabajar nuestra autoestima a nivel generacional, a nivel global, porque seguimos estando como, pucha, como hace 10 mil años. Es difícil creer eso, ¿no? Crear eso, digo, cambiar eso. Entonces, mira, con las técnicas del kundalini yoga, de la meditación, de círculos de mujeres, de poder proporcionar nuevamente amor propio, ayudar a encontrar de nuevo la autoconciencia corporal, un montón de técnicas que yo he aprendido. Y con esto del autocuidado, es tan importante el autocuidado, desde la parte mental, física, emocional, que, chuta, te descuidas porque tienes un sostén viejo ahí atrás tuyo, ¿me entiendes? Porque no te pones una crema que te despierte una motivación, un aceite que digas, ve, chuta, me voy a dar un automasaje. Y todo esto es como... Todas esas técnicas tú puedes llevar. Y charlas, por supuesto, charlas de trabajo. Esa sería la nueva etapa de Montserrat Asturidio. Sí, 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 porque me parece que es un momento de compartir. ¿Y está cercana? Sí, súper cercana. He estado trabajando todo este tiempo. Sí, sí, claro. Nos alegra porque también es experimentar un nuevo proceso. Eso más la tecno cumbiera. Ah, pucha. Eso te iba a decir, no sé qué te va a dejar más plata ahí, para ver ahí las presentaciones mejor. Tanto por la plata, yo creo que es por el placer de a este rato ya compartir esos conocimientos con las personas que yo sé que estamos en una transición del planeta tan fuerte, tan fuerte, que yo creo que tengo que apostar desde ahí también. Oye, y escuchándote todo lo que tú dices y con tus conocimientos, además, hablando hasta del mismo sexo, ¿tú te consideras una mujer muy sexual? Sí, totalmente. Sí. Porque yo soy Tauro, con ascendente Leo, mi luna en Virgo, lo cual me hace venusiana y tengo muchas otras facetas mías que me hacen ser una persona sumamente consciente del cuerpo. Y el Tauro es el que disfruta de la carne, del placer, de tomarse el vino. Soy Tauro. Sí. Entonces, es esto de la tierra, de sentir mucho esto del Tauro. Sí, sí, sí. El Tauro es como ahí y va lento, pero va seguro. Sí, sí, sí. Así como, ¿no? Y entonces yo, a vos me das a mí un trozo de tierra, yo capaz que te hago una escultura, si me das una pintura te pinto el techo, porque yo disfruto mucho del placer. Claro. Entonces, el placer de hacer, de tocar, de sentir, de percibir con todos mis sentidos. Entonces, por ende eres muy sexual, muy pasional. Bueno, también tiene que ver con otras facetas, pero sí, yo soy muy pasional y muy, muy sexual, muy sexual. A mí me gusta disfrutar de mi sexualidad. Cero tabúes en el sexo. Yo siempre digo, en cada orgasmo yo estoy haciendo mierda, ¿por qué no voy a tener orgasmos? Y encima me gusta. Tabúes cero. Cómo no voy a despertar mi chakra, mi chakra séptimo a través de la sexualidad. Si puedes abrir el corazón, las mujeres con la sexualidad podemos expandir nuestro corazón así tan profundamente que no me parece. ¿Cuál es de las relaciones que has tenido, una relación de esas que has dicho, esta fue la más loca? ¿En qué sentido? Sexual. No me hagas hablar de esas huevas. Pero. ¿Qué quieres que te diga el nombre? No, no, eso es tuyo para ti. Solamente quiero que me digas, por ejemplo, cómo fue la, 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 la. O sea, yo creo que justamente con quienes he podido encontrar, eh, con quienes, verás, que no estoy diciendo ninguna particular, porque no se lleven el crédito los infelices. No, o sea, con quienes sí he podido conectar a ese nivel. Porque claro, puedes quedarte en un sexo totalmente físico que en este punto de mi vida no me interesa. No me interesa ir así como, tener un sexo, ay, después quedas así como que, ah, es muy linda la cosa. Y no encontraste nada. Pero. Más con penetración en todo sentido. Claro, con quien puedas tener un feeling donde entiendes un poco más allá y que sabes que es trascendente tener sexo. No, no así porque en esquina, no sé. Sí, 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 va más allá entonces. Ahora, yéndonos un poco a ese tema más carnal, tú eres una mujer atractiva o guapa y demás. ¿Has tenido esas propuestas raras? ¿Has tenido propuestas locas de algún loco zafado por ahí? De los, esos que inscriben en Instagram les bloqueo. Sí. Sí. Pero nunca faltan. Nunca faltan, pero sí es gente que está desubicada, ¿no? Entonces es como, ¿para qué le vas a dar piola? Más bien ya, no me gusta, a mí no, esa forma de conquista a mí no me gusta. Pero nunca faltan, además que como eres una mujer pública, guapa y demás, nunca falta que alguien te salga por ahí. Sí, sí, claro. ¿Cómo puede haber también propuestas que has tenido? Sí, hay unas que mandan fotos, así esto. ¿Fotos? Esto es en tu nombre, así. No, 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 te puedo creer. Te juro, yo sí, sí. No puedo, qué asco. Sí, sí, qué asco. Sí, qué asco, eso está enfermito. Total, ¿qué haces ahí? Le bloqueas. Qué asco. Primero le reportas para que le quite la cuenta y luego le bloqueas. ¿En serio? Cada loco con eso. Sí, sí, hay fútbol así que se paran ahí o en Atina, así, mi reina. ¿Es por vos? Sí, o algunos que sí, me he pegado algunos en tu nombre y no precisamente son poemas. No te puedo creer. Te juro, yo sí como que asco, la verdad que asco. Porque no es una forma ni sensual ni sexy de conquistar a nadie. No, para nada, hay que halagar enfermitos, puercos. Oye, y del otro lado, ¿mujeres también que te han seducido? Sí, tuve una vez un romance con una chica, pero no se dejó querer porque se alocó. Esa estaba peor que hombre, bueno. ¿Obsesiva? Quería casarse el siguiente día y yo dije, no, dejé así. Quería ser la mamá de mi hijo. Se chifló. Ah, se chifló ya de veras. Entonces yo dije, no, para intensos ya he tenido novios, o sea, dejé nomás. Sí. Pero de ahí. ¿Te gustó más o igual o menos? Es que no te digo, no me dejó explorar bonito. Ah, no, te creo, no te dio chance de saludar. Claro, o sea, no me dejó explorar bonito porque capaz que sí, hubiera estado hasta ahora si se dejaba, pero era un poco, se portó un poco intensa y ya. Y mejor te espantó. Muy claro. Pero de ahí, no, no, tampoco me cierro esas posibilidades porque verás, yo en este punto creo que no importa si tienes vagina, pene, o sea, yo creo que ahorita al menos como piensan las nuevas olas de gente que me parece bien. Claro, claro. Es que ya qué chucho es género. Claro. Y ahora ya son, es que eres binario. Ya da igual, o sea, si eres helicóptero, o sea, ya con que tengas afecto de verdad, o sea, con que la otra persona te ame y vos seas capaz de amar. Respetuoso. Porque a veces quieres, no, estás así, hétero, 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 y luego resulta que… No has ido por ahí. No, no es eso, sino que te sale cada cosa también, es como que ya no tiene sentido, porque pues no puedes quererte con tu mismo género, o sea, que tienes de diferente. Todas estas conclusiones que vos llegas es porque, supongo que te pusieron los cachos alguna vez. Sí me he puesto los cachos, yo también he puesto los cachos. Eso te iba a decir, también has puesto los cachos. Sí, pero no pasa por ahí, no, pasa por un entendimiento de… ¿Vos crees que el ser humano no es monógamo? Eso es una cuestión, eso es una decisión, yo creo. Por eso te digo, pero en la naturaleza, ¿crees que los seres humanos somos monógamos? Es que no sé, porque yo creo que eso es… ¿Vos puedes ser monógama? Yo sí, totalmente. Yo cuando estoy con una persona y yo digo, hay un compromiso y tienes un acuerdo, para mí es una cuestión de acuerdos. O sea, ¿vos qué quieres conmigo? ¿Vos quieres una relación monógama? Sí, ¿vos qué quieres? Yo también, ok, pero si el otro dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero monógama, entonces búscate otro, porque… No soy así. No, pues no, o sea, yo pienso que es en el momento en el que estás también, en el momento en el que estás, en la persona con la que te encuentras, pero si yo tengo un compromiso, yo sí me comprometo. O sea, no soy así como… No tengo ni tiempo ni paciencia de estar, por ejemplo, en este punto, traicionando a nadie, que pereza ir a estar buscando mentiras. Y mucha energía se desgasta, ¿no? Sí. O sea, la energía puedes focalizar para otra cosa. Se te va, se te… O sea, pudiendo estar bonito, yo digo, en este punto te hablo. Yo ya te digo que he pasado por otras cosas también. Sí, sí, sí. Pero es como, en este punto es donde estás pudiendo estar bonito, pudiendo construir una relación saludable, pudiendo estar en afecto, compartiendo tu vida, que es lo único que yo quiero en este momento, una persona que quiera compartir la vida conmigo. Compartir no significa te ato, te pongo aquí, no te dejo ser, no te vayas. No, no, se te respade, claro. No, no, se trata de vos tienes tu vida, yo tengo mi vida, pero compartamos también esto, tu experiencia con la mía y podamos apoyarnos del uno al otro porque siempre hay conflictos y siempre hay altos y bajos. Pero esas personas, te juro que me han tocado unas personas, pero ya me di cuenta por qué, no por qué. Me han tocado unas personas cero compromiso, que chuta salen corriendo a la primera cosa que pasa. Cualquier problema. Sí, o sea, ¿sabes qué? Deja nomás. No les ha apuntado bien en ese sentido. No es eso, sino que creo que vos tienes que aprender algo de ti ahí. Entonces, es como yo, tal vez era yo así, tal vez yo recién me doy cuenta que sí es lo que estaba buscando. En este punto de mi vida yo sí quiero un compromiso, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y no es que te pongan el anillo y te metan en el escano blanco. Sí, sí, no, no, es de otra manera, un compromiso que tú estás haciendo. Es un compromiso del alma, o sea, de vos mismo, contigo mismo. Una pareja, sí, sí. Ahora, este, vamos a ir a un segmento de nuestro programa que, bueno, es el trivial y conocido que te doy una palabra y tú desarrollas una idea alrededor de la palabra, ¿sí? Idea corta. No, lo que vos quieras, si quieres, corta, larga, no hay problema, aquí no es televisión, así que podemos nomás hablar de todo lo que vos quieras, sin ningún problema. Bueno, este, por ejemplo, ¿qué se te viene a ti cuando te digo drogas? No es para mí, yo no he experimentado drogas químicas, por ejemplo, entonces creo que no es un punto a favor, para mí no es algo que… ¿No consumiste, no has probado drogas? No he necesitado experimentar esa faceta. Químicas. O sea, es que para mí, por ejemplo, la marihuana no es droga. Entonces, para mí la marihuana es una planta sagrada, para mí. Que no hay problema con el consumo. Ya, y depende cómo todo, cómo usas los excesos o no los excesos. Por ejemplo, ha habido momentos en los que yo, cuando estoy triste, deprimida, prefiero no fumar, no porque no me hace bien. Pero si estás en un momento social o con alguien y estás en un momento… Que estás en un momento bien. Todo bien, no pasa nada. Todo bien y tampoco tengo prejuicios con la gente que se droga, tampoco tengo prejuicios con la gente que consume cualquier cosa, porque no sé si soy capaz de juzgar eso, porque creo que todo el mundo tiene libertad de acción sobre su propio cuerpo. A mí no me hace bien. Yo, por ejemplo, si yo tomo café, me hace mala, cafeína, me aloca. Entonces, yo siento que… Hay que saberse conocer. Yo no experimenté drogas en la juventud porque no tuve un grupo social del que me rodillé, que tal vez consumían drogas. Y ahorita en este punto me diera pereza ponerme a experimentar cosas que ya no necesitan. Ya no es del momento. Sí, tengo como otros intereses. Así es. Por ejemplo, te digo, ¿sexo? Sexo, bien, todo bien. Todo bien. Sí, el sexo es maravilloso. El sexo es maravilloso. Yo creo que cuando lo entendemos así como un encuentro que te puede proporcionar más allá del placer, un encuentro más profundo, una elevación espiritual, el sexo es para mí experimentación de todo, a todo nivel. O sea, puedes experimentar cosas que solo el sexo te da. No hay ni comiendo, no hay ni yendo al baño. O sea, no hay con otros placeres como con el sexo para mí. Es hermoso, hermoso. El auto tocaste, el todo, o sea, todo. Y de ahí me nace la otra pregunta, masturbación. También, es necesario yo creo. Es súper necesario porque si vos no te conoces, ¿cómo esperas que transmitirle al otro cómo te gusta? Que te explore. El propio cuerpo, en primer lugar. Y en segundo lugar, también es una forma de darte placer. O sea, de darte, ¿por qué tenemos tanto miedo de darnos placer? Auto. De darnos placer, de cualquier manera. Claro, aquí hay muchos tabúes sobre esos temas, ¿no? Claro, y los niños tienen que conocer. Los niños se masturban desde que nacen, si tocan. Es una forma de masturbación porque es natural. Lo que pasa es que luego ya viene lo pervertido, lo pornográfico, lo morboso. Y entonces ahí es donde se pervierte, cachas. El problema no está en la masturbación ni en la sexualidad. El problema está en los ojos de quien ve y de la mente y quien observa porque chuta. ¿Quién le va para otro lado? Claro, o sea, depende. Este, te doy otra palabrita. Longos. Quiteños. Longos, puercos. A mí me encanta el término longo, me encanta. Yo nunca lo digo como ofensa porque, no sé, desde el punto de vista de, bueno, longo es guambra, pues no en quicho. Sí. Entonces, primero. Y segundo, a mí me parece un término que puedes usarle como cariño. O sea, a mi hijo siempre le digo, venga, cabe el longo puerco. Claro. Estos longos puercos. Sí, sí, sí. Ustedes todos somos unos longos, pero longos, así como decir, somos. Depende de la manera como se lo digan, ¿no? Yo en el escenario uso full. Digo, qué bestias son, qué longos que somos, ve, qué longos que son, así como, que no saben nada, ¿me entiendes? O sea, qué bestia, qué nivel de longos, o sea, chuta madre, leerán. Sí, claro, claro. Entonces, no sé, me parece una palabra juguetona, graciosa. Depende en qué contexto se lo digan. Ahora, si lo dices, despectivamente también es una palabra ofensiva, claro. Pero no, a mí me encanta, a mi hijo, de hecho, yo a veces le digo, no lo digas, porque es entre nosotros, la gente no sabe y se ofende. Se ofende. Dice, qué bestia de longos, digo, no le digas así. Claro. Solo entre nosotros. Claro. ¿Por qué no? ¿Qué le pasa, señora Controles? Claro, Controles a su guagua, majadero. Claro. Ecuador. Hermoso, paradisíaco, maravilloso, conflictivo. Corrompido por la política, dañado por los que no quieren a este país, un país que podría ser muy próspero, podría ser primer mundo por todos los recursos naturales que tenemos. De hecho, esa era la siguiente palabra, política. Chuta. La política para mí es como, yo no sé nada de política. ¿Te deben haber propuesto algún rato ser candidata o algo por el estilo? Sí, para el pre. ¿En serio me dices? En serio, en serio. ¿Para qué te propusieron? Para el concejal. ¿En Quito? Sí. ¿Concejal del pre? Claro, imagínate, el concejal del pre. Que vaya, vaya, vamos para arriba con eso. No, no sé, a mí me parece que está prostituida la política. O sea, es un tema... ¿Puedes creer en alguien en la política en el Ecuador? No. Nadie, todos los otros. Sí, tristemente, tristemente, no. Sí, sí. No sé en nadie. Yo soy otro de los desilusionados de la política. Sí, total. O sea... Me parece que si uno estudia política, a veces era apasionante. Pues imagínate. Yo, a mí me gustaba, y algún rato hasta quería ser político, pero empecé a estar, y tú conoces, estuve cerca de la política y me decepcioné de todo. Todo es un asco. Todo apesta en la política. Y todos. O sea, la política como ciencia, te digo. Ciencias políticas. Debe ser interesante. No, vos estudias de ciencias políticas. Porque para entender el desarrollo de un país, para entender, yo pienso que tienes que de pronto saber un poco de política. Claro. Pero luego ya cómo se manifiesta en el sistema, nuestro puerco este, y en el mundo. Es un asco. O sea, es gente que solo quiere poder. Punto final. Y no le interesa si eres persona, si eres perro, si eres planta. No le interesa. Ellos solo ven números, solo ven poder, solo ven ambición. Entonces, eso nos ha llevado a la destrucción de todo, Calas. Porque desde la política se destruye la economía, se destruye el sistema educativo. Todo, todo, todo. Entonces, es como... Es triste. Realmente es muy, muy triste que se han inventado siquiera que tenemos que tener poder político para controlar. Continúo, porque ya estamos ahí alargando. ¿Animales? Me encantan los animales todos en su estado natural. Yo tengo una mascota que es un perro, pero no me encantan todos los perros. Solo mi perro. Y otros perros. ¿Qué perro tienes? Tengo un shih tzu. Ah, qué lindo. Es un perro inteligente, lindo. Pero sí, o sea, los animales, para mí, son seres más evolucionados que las personas, sinceramente. Porque están en otro estadio, no tienen ese problema. Se pelean un rato, se van y se largan. O sea, acabó el problema, no pasa nada. No pasa nada. O sea, si van, tienen relaciones sexuales, tienen perros, tienen hijos. Se acabó, no hay ningún conflicto social. Que si ha sido perra runa, que si no ha sido perra runa, que si ha sido perra elitista. O sea, no se complican, no sé, como que son seres que pienso que tienen más conocimiento, más sensibilidad que las personas. Claro. No tienen ningún conflicto ni tabú cerebral sobre esos aspectos. Exactamente. Este, espiritualidad. Es la raíz, es el origen, es de donde tenemos que surgir todos, como plantarnos bien desde la espiritualidad para poder revolucionar. Es la evolución de la conciencia. Dios. Todo. ¿Eres creyente? Sí. ¿Sí? Sí, 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 total. Muy apegada en ese sentido. Sí, no tengo religión para nada. Pero sí crees. Pero soy súper creyente en Dios, en cualquiera de sus manifestaciones, formas, dicho sea universo, tierra, pachamama, lo que sea. Pero sí, 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 yo sí creo que existe una energía que moviliza todo. Claro que sí. ¿Redes sociales? Uy, tienen sus pros y sus contras. Creo que en este momento en el mundo es súper necesario tener redes sociales para comunicar. Creo que tienen que tener buen contenido para saber comunicar. Pero también puede ser una basura mental. Exactamente. No te pasa a ti, por ejemplo, con todo lo que tú eres una figura pública, también hay bastante del hinchamiento mediático. Sí, totalmente. Es que es un peligro. Sí, sí. Y que se inventan cualquier va de estupidez. Otra vez una señora me dijo, ¿cómo es posible, Monserrat, que estés a favor de los indios en el paro? Porque los que te vamos a ver en el teatro somos los progres. A carambas. Ojalá que los indios te llenen el teatro. Y él, todos los que van al teatro, somos ecuatorianos. Cuando yo les veo la cara, digo, disculpe, hace la mano a los arios, los mishis, los persas, ¿dónde están? Porque yo no entiendo esta cuestión. Te juro que no me entiendo. Oye, no puedo creer que hayas dicho, o sea, me quedo absorto con reflexiones como esas de la señora. Y es muy fuerte porque encima te dicen, te bloqueo, te dejo de seguir yo, por favor. Claro, si me estás pensando así, nunca más me descrito. Yo no voy a darle la, o sea, como te digo, yo no me voy a vender mis principios y mis valores por gente que no cree como yo. Ahí sí que no. O sea, por algo hiciste el respeto, ¿no? O sea, no, pues, o sea, qué pena, pero disculpe, señora, yo también soy india y usted también, y todos somos mestizos descendientes de los indios. O sea, no entiendo cuál es el complejo. ¿Sabes qué? Eso es una cosa del Ecuador que a mí me chauma. O sea, el complejo que tenemos de la aristocracia caída. La idealía, ¿no? La cosa, esta cosa que no existe, que ya basta. ¿De dónde? Sí, vos siempre has sido bien contestataria con ese sentido de cosas. Y tienes toda la razón. Sí, sí, me parece absurdo totalmente. La idealía, yo vivo por acá, yo tengo el carro de no sé qué. Y en Cuenca se vive mucho de eso, ¿no? También. En todo lado, yo creo. En el Ecuador es muy así. O sea, la gente vive mucho de, sí, mucho de esta cosa de la postura. La falsa idealía. Ajá, de la identidad mal hecha, Carlos, porque ni siquiera. El apellido rimbombante. Exacto. Sí, de la clase social, muy clasistas, muy racistas, muy homofóbicos, muy xenofóbicos, muy de todo. Todo esto que todavía no nos hace ser seres evolucionados. Ahí sí yo pienso, pobres personas, digo, les falta evolucionar. Más les quieres a los perros. Total. Bueno, estamos llegando casi a la parte final de toda nuestra entrevista. Una palabra que te viene a ti, ¿crees en el amor? Claro. ¿Sí? ¿Has tenido soluciones? Bueno, si me preguntas, del amor es un estado, ¿no? Del alma, del ser, más allá de las relaciones. Entonces, no tiene nada que ver eso. Pero, y hablando de las relaciones, las relaciones humanas creo que son lo más difícil, pero también son donde más aprendes, son nuestros grandes maestros. Las relaciones humanas son súper complejas y yo pienso que ahorita todo lo que nos ha mostrado la pandemia, nos ha mostrado todo lo que está sucediendo a nivel global, solo nos deja una cosa. Si no vuelves a ese estado del amor realmente, de lo que significa el amor, estamos fritos. Y cuando tienes una relación humana que te propone amar y ser amado, yo creo que no puedes ser soberbio. Creo que tienes que lanzarte al vacío con todo, porque si no, te vas a quedar vacío. Y lanzarte al vacío no es lo mismo que quedarte vacío. ¿Qué prefieres vos, el amor o la paz? Es que no, es lo mismo, porque el estado del amor lleva todo eso. Para mí es lo mismo. O sea, pero porque la paz también es una tranquilidad que a lo mejor puedes tenerla sin amor. Es que vos estás hablando del amor de la pareja, yo te estoy hablando del amor universal. El amor universal es... Bueno, vos estás diéndote mucho más arriba. Sí, o sea, para mí es que el amor es todo, pues el amor es esto que estamos aquí, o sea, el amor es todo, es un estado. Pero si ya quieres ir a la pareja, te digo, no tiene nada que ver, o sea... Claro. No sé, no tiene nada que ver. Para mí la paz es lo mismo, es un estado, no es un estado que te da el amor. Pero, no sé, yo creo que solo tenemos que tener tranquilidad y vinimos acá a ser felices, así, vinimos a ser felices, nada más. Espero, Monse, que en todo te vaya muy bien, como te está oyendo, y que sigas todo para adelante. Te agradezco por todo este tiempo, hemos hablado cerca de una hora, un poquito más, y hemos conocido bastante de ti. Cerca de una hora, un poquito más. Un poquito más. Por eso, cerca, ya nos pasamos. Entonces, lo que sí te digo es que, nada, siempre te veo muy talentosa y siempre estás, pucha, top en toda tu profesión y tus exigencias, lo que hace, me parece maravilloso. Antes de irnos, te pido, ¿podemos hacer TikTok juntos? Claro. Sí. No sé si tenemos algún TikTok previsto. A ver, tienes por ahí, ahí ya le vamos a hacer un TikTok que vamos a estar con todos. Y le subimos a las redes, ¿te parece? De una. No sé, el Vivito Fiu Fiu, o cualquiera de esas tonteras que nosotros solemos hacer. Así que vamos a darle nada más. Y de ahí, si quieres, mandarle al, ahí ya hice algo, si me ayudan, algo aplasté. No sé qué es esta. Ah, soy yo. Bueno, por favor, ahí se me ayudan. Bueno, ya, ahí estamos. Monse, querida, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros, conocer bastante, y nada, dejarte conocer un poco más de todos tus detalles, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, porque las oportunidades se viven en un solo instante. A veces siento que la vida es demasiado corta, de verdad, siempre sigue, es demasiado corta. Y a veces solamente nos ahogamos y nos ahogamos en cosas, cuando en eso ya muestros ven. No, no, hay que ver. Entonces, por eso, yo te agradezco por… Como Gerardo Morán. En vida. Yo te agradezco, sí, yo te agradezco por esta oportunidad de volvernos a ver. Sí, sí, sí. De estar aquí, de hacer cosas juntos. Y eso te iba a decir, a mí me da ganas, y te soy franco de todo corazón, espero estar en proyectos conjuntos para adelante, porque algún rato trabajamos juntos y demás, pero me nace, me place, y mi deseo es que hagamos algo en conjunto. Mucha, mucha gratitud, mucha gratitud y también te deseo lo mismo, que te vaya súper bien, súper bien en todo lo que haces, porque vos también has sido un hombre de éxitos, muy ejemplar, y me encanta también tu trabajo. Así que nada, a todos ustedes, al equipo, gracias también. Felicidades totales. Y nos vemos, ojalá nos veamos pronto. Ya, ya, ahí estamos. Gracias, Monserrada, estoy yo aquí en el podcast de Coalópez. Si te preguntan Coalópez, si te preguntan Coalópez. El que te ve sopes. Ay, ay, muy bien, felicidades totales. Y nos vemos en el nuevo encuentro con un invitado más aquí en Coalópez. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.